que le pasó el domingo la noche cuando yo llegué se acercó el vecino que es problemático que ninguno en la junta de vecinos ya ni en el barrio lo quieren lo están echando ese parece borracho después de salir de la policía el sábado de un robo de un motor y va a la puerta de mi casa yo voy a la bodega y entra se mete a mi casa se lleva una bocina yo luego de la bodega la llevo y le digo buscame mi bocina que estoy cansado que me roben él se pone agresivo corre a su casa va a ir con arma cuando viene busca el arma yo lo que hago en sobrevivencia en mentira me revelo lo agarro le quito le quito lo que carga lo tiro al suelo me voy de esto y vuelvo otra vez controlero y yo todavía tenía el cuchillo como lo tenía así el borracho cada vez que me tiraba lo niego en mente lo jugaba ella se hacía corte si él le hacía cortecito pero el hecho de que fue un plan para atacar me será con la familia el padre era moncito la voz uas que es un atracado y ya conocido y andaba en mal me atacaron entre todo me rompieron la casa el camión el motor miro sacaron y se lo llevaron para su casa la policía lo buscó de parte tengo el vídeo cuando recuperaron la se llevaron 116 mil pesos de una maricona que era para la estructura al ser lo que le dio con la mercancía entonces sucedió yo salí cuando empezaron a disparar por la puerta de atrás me encondí en la casa del vecino mientras que todo lo vecino día como yo saqueaba mi casa se llevaron todo me dejaron vacía cuántos hombres eran eran tres hombres y las señoras que era la más que implicaba el problema pero cuál es la situación entre ustedes la situación de nosotros porque se metió a robar a mi casa esa bocina entonces cuando yo le reclamo es lo que vemos como gente y viene encima de mí yo me defendí y el vecino suyo estaba ahí dentro de ese grupo de hombres también sí porque fue el hijo de él entonces cuando vinieron los demás sin abrigo y se preguntan yo le trato de eso y ustedes saben cómo es su hijo de problemático entraron piedra machete tiro y el camión me desbaratado como le dije ayer motolo lo sacaron de su casa en este entonces pone el señor fiscal evington que es una amenaza tres días me tiene cogiendo lucha en el cuartel y yo no voy a mi casa donde en la calle esperando el levantamiento para no mover nada hay en cartillo de balas tienen toda la foto hay en mi propia casa donde atacó el muchacho toda la cortina llena de sangre sangre a quien porque a quien hirió la sangre era del muchacho del mismo sí porque me atacó mi casa entonces el mismo se hirió el mismo se hirió según me hace así cuando yo le tengo otra otra marca también y se evaluó que lo de ellos pues yo nunca tuve malintención y de ser el año bueno definitivamente entonces creo que usted espera de las autoridades yo espero las autoridades que miren lo que está pasando en nuestro país que lo que trabajamos tenemos derecho del encuentro lo tan soltando y los asesinos como ya pasó con una mujer con 200 puñalas en la romana lo que pasó y yo le dije esto esto es un atraco y un intento de asesinato no me diga que amenaza elito no tomas no toma ni un minuto para medida para ahora que yo digo o sea que yo soy dominicano ignorante que no conozco los derechos las leyes lo que derecho humana no me acomoda nada